Ok, abrimos nuestras camaritas, everybody, come on. Good morning, you're welcome. Y vamos a empezar singing, ¿ok? Vamos a empezar cantando. ¿Te acuerdas de esa canción que decía? Esa que te enseñé última, que saludábamos, que decíamos hello. Tenemos que cantarla hoy día. Come on, everybody, everybody. So, pero esta canción tenemos que cantarla. Everybody, todos, get up. Todos levantados, así que everybody, get up. Vamos, 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 vamos. Todos, nos paramos, vamos, everybody. Yes. Voy a compartir aquí la canción. So, everybody's gonna sing with me, ¿ah? Todos cantamos. A ver. So, let's see. A ver, yo voy a estar checking everybody. Voy a estar mirando, a ver, who is singing with me, ¿ah? Ok, come on. Ahí tengo que compartir el audio, si no, de ahí no se escucha, chicos. Ok. Ok, ya, ¿estamos listos? ¿Sí? Ready. ¡Muy bien! Come on, everybody with me. Come on, Piero. Hello, everybody. How are you today? Time to move your body and hear and play. Hello to my teacher. How are you today? I am gonna listen to what you say. Hello to my friends. How are you today? I am gonna share my toys with you today. Shake your head, yes. Shake your head, yes. Shake your head, no. Shake your head, yes. Uy, ¿qué pasó? I am going to be talking. Shake your hands up. Put your arms up. Put your arms down. Lift your arms up and shake it. Come on. And shake it. Let it go. Put your arms down. Lift your arms up. And shake it all around. Bend to the left. Bend to the left. Bend to the left. Bend to the left. Bend to the right. C'mon, everybody. Hello, everybody. How are you today? It's time to move your body and learn and play. Hello to my teacher. How are you today? I am going to listen to what you say. Hello to my friends. Hello. How are you today? I am going to share my life with you today. I am going to party. We will have a good day. Hello. We have a good day. Good morning. You're welcome. Bienvenidos, chicos. Hello. Hello. Hello, everybody. Hello to you. Muy bien, chicos. Hello, bitch. Hello, teacher. Hello. Good morning. Good morning, everybody. You're welcome. Muy bien, chicos. Good morning. Vamos a empezar our class for today. A ver, déjame mostrarte porque hoy día vamos a hacer un nuevo. It's not so new, no es tan nuevo, pero sí vamos a hacer un tema que está planteado ser esta semana. Acuérdense que estamos en The Wheat Forge y ya está toda la información colgada en tu sitio web para que tú puedas guiarte también, ¿ok? Muy bien, chicos. A ver, let me share with you my PowerPoint. Voy a compartir contigo. Un ratito. ¿Quién es José Ángeles? Vamos a esperar que ingrese. ¿Quién es José Ángeles? ¿José Caballero? Sí, Miss. Ah, ok. No sé el nombre de mi papá. Ya, mi amor, ya. Cambia la itening mail ahora. Ok, so today we're going to learn what color are these? What colors are these shoes? ¿De qué color son estos zapatos? Ok. Nosotros ya hemos hecho these and this. Do you remember? Ok, ahora vamos a ver un poquito más de ello, ok. Y vamos a trabajar closed vocabulary. Continuamos con la ropa. Ok, so. Acuérdate, amigo, que ya empezamos el mes de septiembre. Y en este mes de septiembre conmemoramos el aniversario de nuestra school, ok. Chicos, no me estén escribiendo en el chat porque me distraen. Voy a ver el chat pensando que es algo muy importante y están ahí haciendo caritas, otras cosas. O sea, voy a bajar puntos a los que están escribiendo en el chat ahí. Ok, chicos. So, este mes celebramos nuestro aniversario. Nuestro aniversario de la escuela, right. Por eso es que en nuestro centro de interés está obviamente inmiscuido el tema de nuestro aniversario, ok. Let's celebrate from our homes 57 years of our school together with Maria. Imagínense, 50 years, 57 años cumple la escuela. Imagínate cuántos teachers, how many students, cuántas personas habrán pasado en todo este tiempo, ¿verdad? So, let's see. Vamos a recordarlo todo este mes, ok. Good. Our value, chicos, exigencia y exigencia es nuestro valor del month, del mes. Para poder obtener nuestros objectives, nuestros goals, nuestros objetivos, necesitamos exigirnos un poquito a veces, ¿no es cierto? Porque tenemos que trabajar en ello. Si tú quieres tener buenas notas, atender en las clases, ¿qué tienes que hacer? Levantarte temprano, comenzar tus clases on time, a tiempo, ¿qué más? Hacer mis tareas, ¿no? Y todo eso lo voy a hacer con un esfuerzo de por medio, ¿ok? Por eso es que estamos trabajando en valor de la exigencia, de la exigencia. What else? Nuestras obras accidentales del mes, que lo voy a decir en Spanish. Fomentamos la piedad y misericordia para el adulto mayor en tiempos de pandemia y realizamos acciones de misericordia con nuestra familia. No olvidemos the online classroom rules, for example, be on time, be prepared, ¿estáte preparado ahí con tu libro, con todo lo que necesitas, ¿ah? Turn on your camera, do no eat, no comemos en clase, llame y llame en clase, no. Dress appropriately, vista apropiadamente, please know with your pijamas, ¿ok? Mute your microphone, raise your hand to participate, and enjoy learning, ¿no? Enjoy learning, very good, guys. What else? Aquí están las competencias que vamos a trabajar, ya está esta información en tu sitio web para que lo puedas revisar, y sus capacidades correspondientes. Miss, what is our goal? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué vamos a aprender? Vas a comprender y responder preguntas con this is, y these are, haciendo uso del vocabulario de prendas de vestir, closed vocabulario. Y al final vamos a hacer un ejercicio online, pero eso lo vamos a hacer mañana todavía con paciencia, chicos, ¿ok? Vamos a trabajar un ejercicio online. Very good. Aquí están todas las partes de nuestra sesión. Remember, engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. Do you remember? ¿Ok? Hoy vamos a trabajar, y mira bien, amigo, para que no te adelantes, para que después digas, ¡Maya hice, me hice esa tarea, ¿no? Mira, hoy vamos a trabajar engage, vamos a trabajar explore, y explain. Bien, aquí nos vamos a quedar. Mañana, tomorrow, vamos a hacer elaborate y evaluate, ¿ya? Así que no te adelantes, en tu web, yo sé que está toda la información, pero tú no te adelantes. Aquí nos vamos a quedar en explain. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy, Miss? Vamos a identificar vocabulario propuesto en clase relacionándolo con imágenes. ¿Qué más? Vamos a escuchar y comprender una canción pequeña. Y, por último, vamos a comprender el uso de los demostrativos en su forma firma interrogativa. Y ahí nos quedamos. Entonces, no dice, vamos a hacer este trabajo, vamos, no dice todavía. Eso, vamos a hacer mañana, ¿ok? Así que no te adelantes, my friend. Ok, a ver. Yes, Luana, of course, you can go to the bathroom. Bien, chicos. Yes, Aniela, what is the question? A ver, ¿qué pasa, amiguita, que hace rato está con la amiguita levantada? Tell me. Yo quería decir que me levanté en el coma. ¿Qué tenías que decirme, sorry? ¿No te escuché? Hace rato yo quería decirme y me levanté en el coma. Oh, that's good. Ok, ahí es muy bien. Haciendo el valor de la exigencia, right? Very good, Aniela. That's good. Ok, chicos. So, let's see our vocabulary, ¿ok? Vamos a ver. Ese vocabulario ya lo aprendimos en la última clase. Do you remember? Lo aprendimos en la clase pasada, ¿te acuerdas? Yes, dress, socks, teacher, trousers, and shorts, right? Ahora vamos a ver more vocabulario, chicos. Más vocabulario, yes. Más para poder aprender. Let me see. Shoes, zapatos, ¿no? How do you say zapatos in English? Shoes, coats. Coats, se dice al saco. Coats, very good. ¿Qué más? Ok, hats, that's right. How do you say sombrero in English? Hats. And cardigan. What is a cardigan means? Cardigan es una chupita, ¿no? Que usamos, cardigan, that's right. A veces en Spanish lo decimos igual. And tracksuit. And tracksuit. Esto de aquí que usamos ahora siempre, nuestro buzo, ¿no? Tracksuit. Tenemos un escu... No, tenemos también un buzo de la escuela. Tracksuit. Ok. So now everybody repeat after me, ¿ok? Shoes. Shoes. Coat. Coat. Hats. Hats. Cardigan. Cardigan. Tracksuit. Tracksuit. Ok. Now I'm going to listen to you. A ver, quiero escucharte. Ian. Daniela, don't open your microphone. You know how to pass, ¿ok? Ian, please, read this vocabulary, please. A ver, leía. Te escucho. Okay. This... Tracksuit. Trish. 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 Shorts. Very good. Yeah. Clacks for you. Good job, Ian. Yes, Valentina, you can go to the bathroom. Coyote. And now you're going to read the new vocabulary. Come on, Coyote, read. Shoes. Coat. Hats. Cardigan. Tracks. Tracksuit. Tracksuit. Perfect, Coyote. Perfect, Coyote. Clacks for you. Very good, Coyote. Good job. Muy bien, my friends. So what are we going to do now? Let's going to see a video. Okay. Let's going to see a video about clothes. A ver. Atento to the video, ¿ah? Porque atento, Andri. Don't play. Porque... Después voy a hacer preguntas, a ver. ¿Qué observaste on the video? ¿Qué más vocabulario de ropa do you see on the video? Okay. So let's see. Everybody with me. Paying attention. It's a song, actually. Let's see. Get ready. Get ready. It's time to go. Get ready. Get ready. From head to toe. Sun, wind, rain or snow. Look outside and pick your clothes. Put on your shirt. Put on your shirt. Put on your pants. Put on your pants. Put on your pants. Put on your socks. Put on your socks. Put on your socks. Put on your socks. Get dressed for the day. Get ready. Get ready. It's time to go. Get ready. Get ready. From head to toe. Sun, wind, rain or snow. Look outside and pick your clothes. Put on your hat. Put on your hat. Put on your coat. Put on your coat. Put on your shoes. 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 Get dressed for the day. Get ready. Get ready. It's time to go. Get ready. Get ready. From head to toe. Go get sun, wind, rain or snow. Look outside and pick your clothes. Put on your scarf. Put on your scarf. Put on your mittens. Put on your mittens. Pick up your bag. Pick up your bag. Put on your bag. Get dressed for the day. Get dressed for the day. Get dressed for the day. Wow. Yeah. And did you see? Nombró more vocabulario. Right? No lo que hemos visto solamente. Nombró más vocabulario, ¿verdad? A ver. Raise your hand and tell me. A ver. Raise your hand y dime, a ver, ¿qué más vocabulario viste en la canción? A ver. Tell me. Mom. A ver. Raise your hand. A ver, acuérdate, ¿qué vocabulario? ¿Qué cosas? ¿Qué nombró la canción? What sense? A ver, ¿cómo se decía? Yes. Back. Very good. Cartera, ¿no? Back. Cartera. That's right. Also, backs. That's right. Scarf. Chalina, ¿no? Scarf. Very good. ¿Y cómo se decía mitones? A ver, ¿quién se acuerda? Mitones son como una especie de guantes, ¿no? Pero que no tienen deditos. Mittons. Very good. Yo tengo esos guantes, pero si no de color morado. Oh, wow. The purple one. Very good. Okay, my friends. Very good. So, tomorrow, let's remember this song. Mañana vamos a empezar cantando esta canción. Get ready. It's time to go. Put on. Put on. Das mean, ponte. Put on your dress. Put on your hat. Put on. Ponte, ¿no? Cuando la mamita dice, ponte tu chaqueta. Put on your jacket, right? Okay, so, let's see. Hola, abuelita, ¿no? Ponte tus zapatos. Put on your shoes, ¿no? Put on your shoes. Okay, my friends. Very good. Now, let's ask about the color of our clothes. Por ejemplo, what color are these shoes? What color are these shoes? Black. They're black. Yeah. Muy bien. Yo sé que ustedes saben los colores, pero tenemos que ver, mire al inicio de mi oración. ¿Con qué contexto? They're black. Y ese sí es plural. Porque yo estoy diciendo, these shoes. What color are these shoes? They're black. They're black. Y si fueran no shoes, mis, y no son dos, y es solamente uno, mis, si es singular. What, ya, mira, mira la oración primera. What color is this coat? What? It's pink. It's very good, my friends. What color is this coat? It's pink. A ver, vamos a ver si tú sabes, ¿ah? A ver, ¿cómo sería la pregunta aquí? What color? Sí, it's, parece un, oral, parece un orange. Pero yo no he perdido la respuesta, Cador, y si no la pregunta primero. What color? Hot. What color is this coat? Hot, very good, very good, ahí mis amiguitos que están hablando. What color is this hat? Ahora pregunto, a ver, Álvaro Walcaya, what color is this hat, Álvaro? What color is this hat? Ya, it's, ¿cómo empiezo? ¿Con it's o con there? A ver, Álvaro. It's yellow. It's, ok. It's, what? It's yellow. Yellow. It's yellow, you see? It's yellow. Very good. Y, ¿cómo sería mi pregunta aquí? A ver, Ricardo. A ver, Ricardo, ¿cómo sería? What color is this? Is this what's? ¿Qué es esto? ¿Te acuerdas cómo se decía? Cardi? Cardigan. Yes, cardigan. What color is this cardigan? Let me ask, tú, a ver, Daniela. Blue. What? Ok, ya, pero, ¿cómo respondo, Daniela? ¿Con there o con it's? Blue, it's, blue, it's, blue. ¿Cómo empiezo, Daniela? A ver, ¿con there o con it's? No, no te escucho, Daniela. No me hagas trampa. Abre tu micrófono, ¿ah? Ok. A ver, open your microphone. Estaba logrado el micrófono. Uy, se me logró ahorita, justo, Daniela. Ya, a ver. A ver, Alessandra. Ahora, ¿cómo empiezo? ¿Con there o con it's? Yes, it's blue. Very good. It's blue, ¿no? Porque cuando digo un solo elemento, digo, it's blue. Pero cuando son muchos, digo, there. There, ¿no? It's blue. A ver aquí. What color is this dress? A ver, ahora le pregunto a my friend, Martín. What color is this dress? ¿Cómo empiezo, Martín? ¿Con there o con it's? Is this green? It's green. That's right. It's green. It's green. Now, look at that. Ah, that's it. Vamos a repasar, amiguitos. A ver, si has estado atento, ¿ah? Let's do it one more time, ¿ah? A ver, atentos. Voy a preguntar again. Atento, everybody. Todos atentos, ¿ah? Let's see. A ver. Annalie Pilko. Annalie Pilko. What colors are these shoes? Annalie. What color are these shoes, Annalie? Chicos, acuérdense que cada vez que los llamo estoy evaluando, ¿ah? Annalie, no te escucho. No está su cámara abierta, Annalie. Creo que se ha ido al baño, creo, ¿no? Ok. A ver. Adriano. Stay black. Stay black. Ok. ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién me respondió? Ah, Ricardo. Ok, Ricardo. Tu respuesta es perfecto, Ricardo, pero hay que esperar que la misa pase, ¿ah? They're black. Very good. They're black. Ok. Siguiente. Diego Alonso. What color is this coat? What color is this coat? It's pink. It's pink. Very good. José Caballero. What color is this hat? What color is this hat? It is yellow. Very good. It's yellow. It's yellow. Very good. Ok. Adriano Escobar. Adriano, come on. I want to listen to you, Adriano. What color, what color is this cardigan? Adriano, solo Adriano. Come on. Adriano, what color is this cardigan? Ok, pero no solamente blue, pues Adriano. Tienes que decir, they're blue or it's blue. A ver. A ver, Adriano. Yes. A ver, Adriano. A ver, ¿tú qué piensas, my friend? A ver, mientras que Adriano va pensando. A ver, voy a preguntarle a Pierito. What color is this cardigan, Pierito? What color is this cardigan? Blue. Ok, pero blue solamente no. Falta ahí algo adelante. A ver. No me digan, no me digan, no me digan. A ver. Está blue. Pero no me digan, pues chicos. Lo que pasa es que yo estoy preguntándole a ver al resto de los amigos si están atentos. Ya, yo sé que algunos ya saben ya. No me digan, no me digan. Yo voy a preguntar. A ver, Indira. What color is this cardigan? Mío. A Indira. It's blue. Very good, Indira. It's blue. That stands where it's blue. Ok. Very good. A ver. Ahora le pregunto a, atentos, Matías Salvador. Okay, Matías. Matías Salvador. What color is this dress? What color is this dress? A ver, Matías. What? Good. It's green. Very good, Matías. Si te escuché, I don't work. It's green. Andri. Andri, Andri. A ver si estaba atento. Andri. What color is this hat? Yellow. Yellow? That's it? Falta algo ahí al inicio, ah? Orange. Yellow. Okay, orange and yellow, yeah. Pero estoy hablando de una palabrita que falta al inicio. A ver, Yadira. What color is this hat? Yadira, what color is this? Yellow, nada más o sí. It's yellow. It's yellow. Muy bien. Ya está. Chicos, lo que quiero es que sepan lo siguiente, ¿ya? Yo sé que tú sabes los colors y ahí no hay problemas. Lo que yo quiero que tú, mira, acá están las respuestas. Quiero que tú pongas atención. Cuando yo respondo en plural, cuando es plural, yo menciono con there, there's black, there's blue, there's green, ¿no? Porque choose es plural, I know. Y cuando respondo en singular, chicos, por favor, cierro mi micrófono. Cuando respondo en singular, respondo con it's, it's pink, it's yellow, it's blue, ¿no? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar, ahí nos vamos a quedar, about that, ¿ok? Porque mañana vamos a hacer más trabajitos respecto a lo que hemos aprendido today, ¿ok? What color is? Bien, chicos. Sí, les voy a pedir para mañana, antes que me olvide. Mañana tengo una prenda lista. A scarf, una chalina, o maybe a hat, un sombrero, a cap, una gorra, a note, ¿ok? Y si no tienes ninguna, claro, de verdad, para yo poderla ver, ¿por qué? Hace cuenta que, miren, miren, justamente yo tengo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Una prenda, una prenda cualquiera de la casa, ¿ya? Vamos a imaginar que Valentina, chicos, ¿quién es Galaxia 32? Galaxia 32. Ah, ok, Daniela, ya, ya. Ok, vamos a imaginar que justamente Valentina viene con una purple scarf, trae una chalina de color purple. Entonces le vamos a preguntar, Valentina, o preguntamos, ¿no? Toda la clase. What color is hair scarf? What color is hair scarf? ¿Y nosotros qué vamos a responder? It's purple, ¿no? It's purple, very cute, ¿ya? Entonces mañana tengo una prenda lista, puede ser una chalina, puede ser a hat, puede ser a hat, el color. ¿Y puede ser un gorro? Ok, sorry. ¿Cualquier color? Un gorro. Yes, could be a hat, puede ser un gorro, hat, Daniela, yes. Puede ser, ah, Miss, pero no traje nada. Ok, entonces utilizaremos tu jacket, lo que tienes puesto, ¿ah? O de repente your t-shirt, tu polo, ¿no? Your t-shirt, ¿no? Ok. Con mi trousers. Oh, tu trousers, that's right. Your trousers, very good. Muy bien, chicos. En lo que corresponde en tiempo, ahora vamos a trabajar con nuestros books, ¿ya? Vamos, abrimos nuestro libro, Really Quickly. No se preocupen, el que no tiene, observe aquí en la pantallita, ¿ya? Porque todos trabajan. Ah, sorry, perdón. Estamos en la clase de inglesa, no podemos hacer eso, ¿ah? No podemos decir, ah, entonces voy a hacer otra cosa. Porque si yo te llamo y tú no sabes, yo te voy a poner una mala nota. Así que, por favor, estamos en inglés y en inglés. Ya después tienes tiempo para hacer el resto de cursos, ¿ok? Bien, chicos. Además, no escuché quién me dijo eso, voy a hacer mi trabajo de arte. Y no quiero saber, ah, no quiero saber, porque si no me voy a poner muy triste, ¿ah? No, esa es una falta de educación, chicos, ¿ah? No pueden hacer eso. Bien, vamos a escuchar aquí. Everybody to go, vayan a la página 18, 18. Vamos a la página 18. Al final 18. Yes, let's go to the page 18. Mamis. Everybody, everybody, los que tienen en no, vamos a escuchar, ¿ok? The songs. Chicos, al final vamos a escuchar, what is I only, vamos a escuchar aquí, cuál es la edad de mi amigo que cumple, ¿ok? Así que pay attention to the song. Birthday chant. It's your birthday. Look at you. 10, 11, 12, or 13. How old are you today? It's your birthday. Look at you. 14, 15, 16, or 17. We want to know. How old are you today? It's your birthday. Look at you. 18, 19, or 20. Please tell us. How old are you today? Yes, today is my birthday. How old am I? 15? No. 20? No. Not 17, not 11. I'm only eight today. I only, how old is he? A ver, ¿quién es escucho? I only? Eight. 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 What number is eight? Ocho, ¿verdad? I only eight today. So, aquí vamos a dibujar ocho velitas. Eight candles, ¿ok? Chicos, yo las dibujo como palitos. Ustedes, por favor, haganlas bonitas. One, two, three, four, five, six, seven, and eight. Ya está. Eight years old, tiene mi amigo, ¿no? Very good. Vamos dibujando nuestras velitas. Ocho, no mis ocho. Eight. Eight. Very good. Come on, eight. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, aquí abajito dice. Look at, draw, and write about your brother, sister, or friends. Miren el ejemplo. Dice, this is my brother. This is my brother. His name is Michael. Yes. This is my brother. His name is Michael. He is 17 years old. 17 years old. Aquí tú vas a dibujar a your brother, your sister, or your friend. Entonces, coge a tu hermano, a tu hermana, o a tu amigo aquí. Tú escoge quién dibujar. Es libre. ¿Ya? Y luego, así como está escrito aquí, vas a hacer aquí tu texto. Puedes escribir, this is my sister, or this is my friend. No sé a quién vayas a dibujar aquí. Ese es libre. Y vas a poner su nombre. His name, or her name is Indira. His name is Matías. Y luego pones la edad de quien tú has dibujado. Un ratito, Matías. Y luego pones la edad de quien has dibujado. ¿No? He is danger, sol, fire, sol. No sé. ¿Ok? Así como está este texto de aquí, tú vas a hacer el tuyo aquí. Me voy a poner más grande para que lo veas. ¿Ya? Y dibujas. Puede ser your brother, tu hermano, your sister, tu hermana, o tu amigo, a friend. ¿Ok? Vamos, chicos. Working. Yo no lo voy a poner, ¿ah? Porque aquí tú ya tienes el ejemplo para hacerlo. Y tú tienes que dibujar. Yes. Ahora sí, Matías. Tell me. ¿Cuál era tu, your question? I'm sorry, Matías. ¿No te escuché? One more time. Mi, yo no tengo libros. No, 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 no. Oh, good idea. Good idea. Claro, los que no tienen libros pueden ir haciéndole su poder. That's great. That's a good idea. Bien. Mientras que tú vas trabajando, damos, come on, everybody, los que tienen libro y los que no pueden hacerlo en una piece of paper, en una hojita, ¿ya? Mientras que tú vas haciendo eso, yo voy a ir llamando a asistencia. ¿Ok? Very good. Vamos, everybody working. Te voy a dejar unas actividades para que avances en tu libro, chicos, porque si no, nunca vamos a acabar. Ok. Kiara is here, Kiarita. Kiara. ¿Qué? ¿Qué? Ok. ¿Qué era justificado? No está. Ok. Kaor is present. Sebastián Chirinos is present. Alessandra is present. Luca de la Jara. Miguel lo hice. Ok, my friends. Good, good, Alessia. Ok. Jara. Luca de la Jara. No está, ¿no? Martín Dominguez is present. Adriano is present. Leandro is present. Leandro is present. I know. Estefano Medina is present too, right? Ahí está, Estefano. Ok. Ok. Andri is present. Nicolás Navarro is present. Anneli is present. And Matías is present. Matías Valenzuela. And Diego Vidal. Woo. Congratulations. Very good. Ok. Now, let's see tercero A. ¿Pasa una tarea hoy? Sí. No. No, no. Voy a ver. Del libro creo que voy a mandar algo por ahí. Ok. Adriana is present. Alexis is present. Valentina. Este, en el primer. ¿Tengo que poner el nombre o al segundo pongo el nombre? En el segundo creo que pones el nombre. A ver, fíjate ahí el ejemplo, amigo. Ahí está al costadito el ejemplo, mira. Igualito tienes que hacerlo. Ok. Valentina is present. Indira is present. Ian is present. Caballero is present. Yadira is present. Vania. Escobar. Vania. Escobar. Ah, ok. Vania, you are there. Álvaro is present. Daniela is present. Alesia is present. Ok. Alesia too. Romina is present. Valeria del Carmen. Valeria del Carmen. Ok, Valeria, thank you. Christopher Mamani. Ok, Christopher, I see you. Ya te vi, ya te vi. Ok. Ricardo is present. Prince Solar. Prince Solar. Ok. Prince no está, no. Ok. I'll say. Piero Villanueva is present. Y Matías Sotelo también is present. Very good. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Ya está? You finish? Ya debe de estar, ¿ah? En el primero tienes que poner, my friend, tienes que poner si es tu amigo, tu brother, tu sister o tu friend. En el segundo pones el nombre de quien estás escribiendo. Y el tercero le das. ¿Cómo se pone en inglés amiga? Friends. Amigo. Acá está, mira. Friends. Aquí está. Friends. Amigo. Ok. Bien, chicos. Vayan terminándolo, por favor. Y les voy a pedir que en casa avancen, porque esto de aquí está fácil. La página 19 lo vas a hacer tú solito en tu casa. Solo lo hacen los que tienen libro, porque los que no tienen libro no van a poder hacer. ¿Ya? Así que hazle una X ahí. Y como no hay tarea, no es que no hay tarea, no tienen que enviarme evidencia, solamente lo avanzan en su casa. La página 19 lo hacen en su casa. Solo los que tienen libro, los que no tienen, no. Y no tienes que enviarme evidencia de esto, solo tú lo avanzas. La próxima clase yo voy a empezar de la página 20, ¿ah? ¿Ya? ¿Cuál es el genio de mi papá, mamá? La página 19. Lo haces tú solito en tu casa. Avánzalo. ¿Cómo es, Miss? Ay, acá tienes que fijarte. Mira que hay que completar los numbers, ¿ok? Aquí, lee tú. Lee ahí. Lee qué cosa más o menos tienes que hacer. Tú te vas a dar cuenta, ¿ok? Y vas avanzando esta página que prácticamente es de repaso, chicos, ¿ya? Porque si no, no vamos a acabar nunca el libro. Tú tienes que ayudarme un poquito a avanzarlo en casa.